Hola, mi nombre es Cristian Altamiranga y voy a presentar mi proyecto para la beca de estímulo a las vocaciones científicas del CIN, que tiene por nombre Pautas y ecuaciones modelo para la evaluación fiscal de inmuebles que coexisten con el derecho de superficie, el cual lo desarrollé con el director, el ingeniero Cristian Bebacua. A modo de introducción daré algunos conceptos. Primero, el concepto de evaluación fiscal, que es la medición del valor de la tierra y las mejoras del inmueble, para así poder realizar la determinación del impuesto inmobiliario. Ahora, ¿qué es el derecho real de superficie? El Código Civil y Comercial define sus principales características, que son que es un derecho real temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno y que otorga facultades y derechos de plantar, forestar o construir. También vemos la definición incluida en la Ley Nacional de Catastro número 26.209, que dice que son organismos administradores de los datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción. ¿Cómo se hace la evaluación fiscal de un inmueble? Aplicando un método separativo, calculamos por separado el valor de las mejoras, que son aquellas cosas del inmueble que pueden fabricarse, y el valor del inmueble, que no puede fabricarse, teniendo en cuenta algunos aspectos. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en la evaluación fiscal de un inmueble? El aspecto físico, que tiene que ver con sus dimensiones y ubicación, el aspecto jurídico, que tiene que ver con su propietario y el vínculo que éste tiene con el inmueble, y por último, el aspecto económico, acerca del valor del terreno y de sus mejoras. Es importante remarcar también la creación del Organismo Federal de Evaluaciones y Inmuebles, ya que a través de éste, el Estado puede asistir a las provincias, todas aquellas que hayan adherido a la Ley del Consenso Fiscal, a determinar el valor fiscal de los bienes inmuebles de sus respectivos territorios. Planteo general del problema A partir de aquí se nos presentan algunos interrogantes con respecto a los conceptos que ya vimos. ¿Cómo se realiza la evaluación fiscal de un inmueble grabado con un derecho real de superficie? ¿Quién es el responsable del pago del impuesto inmobiliario? ¿O cómo se computarían las mejoras en la porción superficiaria? En virtud de los conceptos que ya vimos y de estos tres aspectos, es que podemos definir el estado actual del conocimiento del tema y formular este proyecto que viene a darle una propuesta de solución a la problemática que antes hemos mencionado. Partimos desde la siguiente hipótesis. Los catastros territoriales de las provincias no regulan aspectos relacionados a los actos de mensura para constitución de derechos reales de superficie y su incidencia en el valor fiscal del inmueble. Nuestro objetivo es generar una propuesta de ecuaciones prototipo para determinar el valor fiscal de los inmuebles que coexisten con objetos territoriales legales derivados del derecho real de superficie. Esto lo haremos analizando cómo los organismos catastrales efectúan la evaluación fiscal de inmuebles afectados por este derecho. Se adopta una metodología con diseño de tipo descriptivo. La información se recopilará de internet en páginas web de organismos catastrales, colegios de profesionales y agencias de recaudación para la elaboración de un informe final que muestre los resultados y sirva como aporte para la determinación del valor fiscal de inmuebles en el marco del consenso fiscal. La información es buscada en los sitios web del Consejo Federal del Catastro, el cual nuclea a los 23 organismos catastrales provinciales, Federación Argentina de Arimensores, Catastros Regionales, Consejos Profesionales y Agencias Recaudadoras. La información recopilada se organizó en tablas clasificándose por provincias según su naturaleza, la institución y el ámbito de aplicación. Se encontraron normas dictadas por catástrofes de la provincia de Córdoba y Buenos Aires, además de una ley de avalúos de la provincia de Mendoza. Para el estudio y análisis de los criterios que dictan las normativas, se realizó un cuadro comparativo donde se detalló cada método, sus elementos y cómo trata al derecho de superficie desde el punto de vista registral y de la evaluación, a partir del contenido literal de cada norma. Luego se extrajeron los criterios más importantes de las normas para construir una base sobre la cual se van a elaborar las ecuaciones modelo. Además se definen las pautas más importantes a seguir para realizar la evaluación para este caso. Entonces se elaboran las ecuaciones a partir de las pautas que ya se denunciaron, tomando como base la ecuación aplicada para evaluaciones con método separativo, adaptando sus variables y contenido, es decir, el valor de la tierra libre de mejoras y el valor de las mejoras. De esta forma se obtienen las ecuaciones definitivas, donde el valor total de la parcela dominial es la suma del valor de la tierra libre de mejoras más el valor de las mejoras, y el valor de la parcela superficiaria está en función directa de las mejoras superficiarias. Bajo el concepto de que la parcela superficiaria adquiere la categoría de subparcela, podemos aplicar esta ecuación para más de una afectación de derechos de superficie y para una afectación de unidades de propiedad horizontal. Como conclusión podemos decir que se cumple la hipótesis planteada al principio. Las normativas analizadas hacen solo referencia a las mejoras superficiarias como incidencia en el valor de la porción superficiaria, y que estas ecuaciones solo representan un modelo que puede mejorarse contemplando aspectos del mercado inmobiliario. Muchas gracias.